Hola, en este video les voy a mostrar como corto un cuadro. Es una hoja sucia de un lado, como siempre. La doblo así. Lo más parejita que pueda. Así. Luego aquí corto un pedazo de este sobrante. Lo corto así. Luego de aquí, vamos a doblar hacia la mitad. Así. Así. Mascamos bien. Ahora de aquí, vamos a hacer un doblez así en medio. Así. Tratando de que nos quede a la mera mitad, que tengamos aquí el mismo espacio que tenemos acá. Vamos a tratar de hacerlo así. A ver si podemos. Y si no, ahí movemos el papel para arriba y para abajo hasta que lo tengamos a la medida que queramos. Más o menos así. Apachurren bien, que quede bien parejito así. Luego de aquí, vamos a cortar aquí. Cortamos ahí así. Cortamos ahí así. Esta parte así. La parte de arriba. Ponemos así un lado. Ahora aquí, vamos a agarrar el patrón así. Y vamos a marcar con este patrón que ya tengo cortado aquí. Lo ponemos así encima. Así. Y ahora aquí marcamos. Entre más bien marcado lo hagan, obviamente mejor les va a quedar su patrón. Así más o menos. Así. Luego esta parte de aquí. Le damos la vuelta para fijarnos que nos quede más o menos del modo que queramos. Así. Más o menos es así. Ahora cortamos. Así. Luego así. Luego cortamos. Aquí así. Tratamos de darle la vuelta hacia arriba. Así. Luego de aquí. Cortamos otra vez. Cortamos otra vez. Así. Así. Ahora esta parte de aquí la cortamos más o menos a este nivel. Así. Ahora aquí vamos a entrar hacia adentro. Cortando así. Luego de aquí. Nos vamos de afuera hacia adentro otra vez. Así. Yo solo les muestro lo poco que aprendí. Como es que aprendí a cortarlo, pero ustedes pueden hacerlo perfecto. Desdoblamos. Desdoblamos. Se va a mirar así. Así es el diseño más o menos. Y te va a quedar tu patrón así. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias.